Hola amigos, aquí Adir Uzcate con la Alianza Empresarial en esta oportunidad. Bueno, como te lo tenemos todas las semanas, tenemos a Roberto Ferra que nos va a hablar exactamente de algo súper importante que realmente al final del día no es sino la falta de conocimiento de muchos de nosotros por no saber exactamente cómo esto funciona y nos va a ilustrar exactamente de qué se trata el crédito cuando queremos invertir en bienes raíces. Vamos a traerlo acá desde New Jersey para que nos diga exactamente de qué se trata todo esto. Roberto Ferra, ¿cómo estás tú? Bien Adir, ¿cómo estás querido? ¿Todo bien? Excelente hermano, excelente. Gracias acá por, fíjate como estamos hablando fuera de cámara, eres un iluminado, a siempre, ¡ah! con mucha luz. Genial, genial. Genial, ok, cuéntame qué es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de cómo un prestamista mira a lo que es el comportamiento del crédito cuando alguien quiere solicitar para una compra de una propiedad. Ok. Básicamente, yo creo, mira, yo tengo 40 años acá y realmente me dijiste cosas que realmente al final del día desconocía, simplemente siguiendo como decirte el ganado. Sigo a todo el mundo como todo el mundo dice, entonces asumo que eso es y tú como prestamista que eres, como persona exactamente desde la banca, nos puedes decir exactamente cómo funciona todo esto, cómo es el crédito y cómo realmente nos afecta y cómo es estas, cómo dirías, este mito o esta media verdad que nos hace creer ciertas cosas. Bueno, mira, el crédito ya está dotado a lo que es someterte a una obligación, ¿verdad? O sea, cuando vos pedís dinero prestado, te lo prestan basado en condiciones, te lo prestan basado en términos, en estipulaciones, ¿verdad? A intereses, 30 años, 5 años, este, pago, este, revolving o installments, sea lo que sea, viste, vos te sometes a unos cargos y a unos comportamientos. El momento que tú no mantenés ese comportamiento, ¿verdad? Ahí es cuando te afecta el crédito. Y pueden ser dos cosas, pueden ser de que falta la responsabilidad o pueden ser circunstancial, ¿verdad? De acuerdo a cómo estás atado, empiezan a venir lo que son las fallas en el crédito y las consecuencias por esas fallas. Si estamos mirando de que tuviste una tardanza y el mes siguiente pagaste, ¿verdad? No implica que sos responsable, implica que simplemente hiciste lo que tenías que hacer para no entrar en mayor problema, pero fallaste a tu responsabilidad, ¿verdad? Porque no era que tú te dejes de pagar un mes y el mes siguiente pagues, ¿no? Si no era pagar lo que te dijeron que pagues todos los meses, aunque, aunque, o sea, es como decir, dos galletitas hoy, ¿verdad? Es mejor una hoy y otra mañana, ¿no? O sea, vos tenés que mantenerte como te están diciendo las cosas. De la responsabilidad que asumiste. De la responsabilidad que asumiste. Porque te prestaron dinero asumiendo que tú le vas a pagar de esa forma. El prestamista está entendiendo que con ese comportamiento ellos pueden hacer otros préstamos, ¿verdad? Porque así como trabajan el dinero ellos, al tú fallar y después tratar de recuperarte, ¿verdad? No es mantenerte a los términos determinados en el momento que te prestaron el dinero, ¿verdad? O sea, toda nota, todo contrato, todo acuerdo, tiene esas stipulaciones que tenés que mantenerte. Ahora, vamos a decir... Un paréntesis porque me dijiste algo muy importante que yo quiero que realmente la gente lo vea desde el punto de vista de la ignorancia, como lo estaba haciendo yo. Tú me... yo siempre estamos hablando de que, bueno, contes el crédito, entonces uno sale que, bueno, de... Teniendo 500 más 800 y así sucesivamente sabemos que es bajo promedio, mediante y alto. Y entonces tú me dijiste algo muy importante, que los prestamistas que son expertos en la materia y que realmente ya saben saber su trabajo, no se fijan nada más en eso, sino se fijan en el patrón de comportamiento de tu crédito. Y ahí es donde realmente hace la diferencia porque siempre decimos, ah, no, pues que yo no voy a optar por eso porque me creo que está malo. Y realmente no funciona de esa manera. Ilústrame de esa parte. Mira, exactamente. Mira, el puntaje es manipulable, ¿verdad? O sea, vos tenés, estás sobrecargado en deudas, pagás las deudas, eliminás tus deudas, lo que sea, y te sube el puntaje. Pero eso no implica de que borrastes tu comportamiento el año anterior y el anterior. Y no, es decir, el puntaje te pudo haber subido ahora. Pero yo como prestamista empiezo a decir, pero ¿por qué estuviste tarde en el 18? ¿Por qué te llevaron a colección? ¿Por qué te mandaron a la corte? Ah, no, yo tengo muy buen crédito. No, no, lo que tenés vos es muy buen puntaje. ¿Verdad? Y ese puntaje, lo que hace cuando solicitas, te dan, es como se riesga, como usan el riesgo para medir qué interés te pueden llegar a dar. ¿Verdad? Porque más alto tu puntaje de historial de crédito, más bajo va a ser el interés que te van a cobrar. Pero vos tenés poder en un crédito de 700 y te pueden negar el préstamo igual. ¿Verdad? Es decir, pero ¿cómo puede ser? Si tengo un crédito de 700, ¿por qué me lo van a negar? Porque, you know, en dos años atrás tú estuviste, te quitaron una propiedad. ¿Verdad? Y en esos dos años lo que hiciste fue corregir el crédito, pero no corregiste tu comportamiento ni tu situación de cómo fue que pasó lo que te pasó. Entonces, y de ahí, por ejemplo, de ahí están las que son las tardanzas. Después de las tardanzas vienen las colecciones. O sea, el prestamista no solamente mira el crédito, el número del crédito, sino mira el comportamiento. ¿Por qué fuiste en colecciones? Una colección es cuando una tercera persona compra la deuda. ¿Verdad? ¿O por qué el prestamista optó como la deuda como una pérdida? Eso se llama un charge off. O sea, te insistieron, trataron de negociar contigo hasta el momento que dijeron, o sea, es que ya ni nos interesa seguir hostigándote. Lo vamos a tomar como pérdida y eso va a ir en nuestros libros de contabilidad como una pérdida. ¿Verdad? Cuando es algo más serio, te mandan a la corte. Eso se llama un chargement. ¿Verdad? De ahí, más interesante para que un prestamista diga, pero, espera, vos ni siquiera intentaste, te rendiste, entraste en bancarrota. Dependiendo de qué capítulo, se puede mirar un poquito mejor, un poquito peor, pero igual se mira como que te rendiste a tu situación. Y en el peor caso posible es cuando ya no hay alternativa y te quitan el activo. Te quitan una casa, te quitan un auto, lo que sea, ¿verdad? O sea, vos podés tener un crédito de 700, pero tenés un comportamiento débil en el cual el prestamista puede decir, mira, o sea, es que eso es demasiado riesgo, no vamos a ayudarte, ¿verdad? Ahora, lo mejor que uno puede hacer es simplemente no entrar en deudas que te puedan exigir demasiado basado en tus ingresos y en la forma que generas ingresos. Porque de esa forma se va, por ejemplo, las tarjetas de crédito, cosas de esa índole, a veces muy a menudo ni siquiera te piden comprobante de tus ingresos. Y te pueden tener muy buen crédito, te dan esos 700, te dan 25.000, usaste los 25.000, ¿verdad? Ahora tenés que someterte a ese pago. Y quizás tus ingresos no te lo permiten y ahí empezás a donde empiezan las fallas, ¿verdad? Porque a veces las cosas son muy emotivas, te las ponen muy fácil. O comprar más de un auto porque te querés ayudar a tu hijo y que tu hijo va a pagar. Pero él está estudiando, él no tiene la capacidad, tenés que someterte tú. O sea, bajo el entendimiento de que otra persona te iba a ayudar. Entonces, lo que tenemos que mirar es qué tan bien nos podemos someter a nuestras deudas. ¿Verdad? Porque si no... Lo que es importante es que hay un ser humano detrás de todo esto. Porque uno simplemente lo ve sistemático. Tienes que nada más utilizar el 30% de tus tarjetas del límite. Tienes que pagar 5 días antes de que se te venza. Tienes que como que si todo es así como computarizado y que realmente no hay nadie detrás que realmente analice tu situación. Y que realmente al final del día quizás puedas explicar y poder conseguir. O sea, yo quiero dejar esto claro porque esto obviamente lo va a ver muchísima gente. Que puede optar por préstamos indiferentemente del tipo de crédito, del puntaje como tal que tenga. ¿Estás de acuerdo? O sea, estoy... Estoy muy de acuerdo porque volvemos. Es comportamiento más allá del puntaje, ¿verdad? Vos podés tener un crédito de 6.20 y comprar una casa. ¿Verdad? Obviamente vas a tener este... ¿Un tres alto? Sí, exactamente. Van a haber condiciones atadas a ese historial de crédito, a ese puntaje de crédito, ¿verdad? Y a veces tenés que poner explicaciones porque estás en esa situación. La idea de las tarjetas de crédito, cuando arrancaron las tarjetas de crédito, cuando se sacó ese concepto, era pura y exclusivamente para lo que es salir de una emergencia. Y hoy por hoy, muy a menudo, lo utilizamos como nuestra forma de vida. ¿Verdad? Vas a cenar, eso no es una emergencia. Ahí no debías usar una tarjeta de crédito. Quizás una tarjeta de débito sería mejor... Porque sacás de tus propios ahorros para darte ese lujo, ese gusto, esa satisfacción. Ahora, la tarjeta de crédito es más bien para sacarte una emergencia, porque literalmente estás usando la plata de otro. Pero si empezás a comprar ropa y martinis y viajes y cosas de esa índole, ¿verdad? Entonces, ¿qué hiciste? Te exageraste en tu comportamiento. Compraste un televisor que costó 500 y terminas pagándolo por 2.000 dólares con interés y todo eso. Exacto, exacto. Cuando terminas de pagarlo, la televisor no vale nada. Exacto. Es más, uno de los consejos más fuertes que yo le doy a la gente es cuando entran en una entidad de préstamo, que lean lo que firman. O sea, todo está muy bien explicado porque todo es regulado, ¿verdad? Cada vez que haces una transacción con un banco, ¿verdad? Está siendo tarjeta de crédito, sea una compra de una propiedad, sea una compra de automóvil, sea cualquier cosa, está todo muy explicado, ¿verdad? Pero nuestras emociones, ¿qué nos hacen? Nos hacen llenar una solicitud, llenar un cierre, firmar todo, ¿verdad? Si estás 100% entendido lo que estamos firmando. Y cuando lo entiendes, o sea, porque a mí me da gracia, porque a mí nunca me dijeron tal cosa. Aquí está lo que llaman en inglés de small prints, las pequeñas palabras. Ni siquiera small print, la tenés en frente de tus ojos, ¿viste? Está bien, la tenés en letras grandes, pero no la leíste, ¿verdad? Claro, como dice, la emoción simplemente de poder optar por algo, realmente está más emocionado de obtener algo que sin saber exactamente a qué te estás exponiendo, ¿no? Exacto. Entonces, como prestamista nosotros le decimos, pero espera, si actuaste así, ¿verdad? Con una tarjeta de crédito, ¿verdad? Lo más probable también actúes así. Uy, sí. Por ahí te escucho, pero no te veo, o sea, se fue, ¿estás ahí? Podría regresar, o sea, no sé por qué, porque no te veo en el, no sé qué pasó ahí, pero me estabas diciendo, mientras te averiguaste. Ajá. 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 a mí fue una cosa porque obviamente queremos ver la cara puedes entrar y salir y mientras tanto la gente nos está esperando acá rapidito para poder mostrarte de nuevo ok ahora sí otra vez a traerte con un problema técnico como siempre es posible entonces me estabas diciendo también otra cosa entonces algo que yo veo bastante particular de tu empresa que ha sido muy exitosa es que se llama latín o sea tú estás dirigido a una porque nada más a esta cuesta a esta no sé estás está cómo sería está este género latino pues como tal escuchas bueno mira yo vengo trabajando es que estás como doble se te escucha en eco no sé qué está pasando acá este salta salte por completo igual y vuelves a entrar por favor no nos vuelve a salir porque todavía te escucho salsa completamente este es natural muchas veces tenemos estos problemas de internet pero ya vamos a resolverlo porque creo que es súper importante lo que está aquí hablando este vamos a esperar que entre de nuevo si éste nos ilustre otras muchas cosas que realmente al final del día conocemos fuera que es como esto del préstamo este yo quiero realmente invitar todo el mundo a que lo contacte porque hoy en día exactamente hay muchas cosas que realmente muchos programas para la ayuda de si quieres comprar una casa si quieres comprar este básicamente un préstamo para tu negocio este y que la gente dice hay pero quizás no puedo optar porque es muy nuevo creció de la pandemia no asumas absolutamente nada contacta a esta gente latín long capro para que realmente te pueda dar la información que tú necesitas y básicamente si quizás puedes optar muchísimas veces no no hacemos nada porque asumimos sin saber este lo que toma poder este conseguir esto pero vamos a darle unos minutos más para ver si aquí nuestro amigo este roberto entra de nuevo que me imagino quizás no sé por qué se salió bueno ahí viene de nuevo es tiempo lo que aquí estamos de regreso aunque aunque gracias no está diciendo exactamente o sea el el aborde de todo esto está hablando porque compañía de por sí este está dedicada al mercado latinoamericano si mira yo yo ya de por sí yo vengo trabajando con la comunidad latina por 30 años visto sea siempre fue mi enfoque fue este mi fortaleza abra a lo que es este inculcar crecimiento en la comunidad no entonces este lo que estamos haciendo simplemente expandiendo nuestro territorio por todos eeuu tratando de hasta ayudar a todas las comunidades latinas en todos eeuu porque antes me enfocaba mucho lo que era nueva york new jersey verdad pensilvania era mucho más aquí ser este es este un tema local no pero ahora estamos tratando de empujar esta información a todo el país que ahora cuéntame un poco este hay una diferencia de conocimiento entre la cultura de nuestra latina y el americano hay mucha mucha diferencia es dicho ese paso si yo tengo una conversación verdad con con un anglo y con un latino verdad del mismo tema la conversación es muy diferente verdad propio al al latino tengo que educarlo en el entendimiento de cómo piensa un banco donde el con el anglo lo que hablo es más bien las condiciones como estructurar la solución viste entonces este hay mucha diferencia en conocimiento hay mucha diferencia en información a una palabra que me encantó mitos verdad a su mismo cómo se hicieron las cosas muy a menudo dice bueno si yo le pago que se queden con la casa y ya no el banco no quiere tu casa así yo no puedo pagar este después vemos este que me mandan a la corta y ya eso tampoco trabaja así visto o sea hay 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 entendimientos reales de cómo tenés que entrar cómo tenés que comportarte durante el proceso y cómo tenés que salir viste entonces este es muy diferente y es muy lejos la información de latino al anglo cómo es el proceso vamos a poner una persona te va a contactar este porque vio este vídeo cuál es el próximo paso o sea te dice mira aquí yo yo tengo una compañía que está apenas este a la apertura del año pasado qué necesito para conseguir un préstamo que cuál serían los pasos a seguir el primer paso es llamarme o como tratar de comunicarse para poner una cita en orden verdad porque yo por lo general lo que hago es le doy 30 minutos de consultoría y dentro de esa consultoría hago muchísimas preguntas para entender el comportamiento de ese individuo verdad es primera vez que compras para qué compras compras para arreglar y revender quieres poner tu negocio ahí adentro o sea qué clase de activo este una familia dos familias ese uso mixto es la previa este tenés una estrategia de salida a como este como este esta propiedad te va a generar dinero si es para ese uso hago muchísimas preguntas viste todo con el tema de los de los ingresos todo el tema de los ahorros todo el tema de el crédito todo con el tema del mejor uso del dinero y también del activo entonces en media hora a mí me da una me da una claridad exactamente de cómo poner a este pedido esta idea en orden de ahí le hacemos llegar una serie de documentos que van a estar atadas pura exclusivamente a esa idea o sea no voy a mandar cientos de miles de papeles traeme todo y después vemos qué hacemos viste o sea muy específico para sol para resolver eso verdad cuando eso no llega lo estudio y ahí sé cómo trabajar también es importante que tú quizás con esta misma asesoría le puedes dar a saber si la oportunidad que está optando vale la pena no mira te digo una cosa este a veces a veces yo escucho cosas que digo querido y cómo vas a hacer plata o sea como cómo o sea a tus matemáticas no están de acuerdo a algo que va a ser exitoso por darte una idea un muchacho me dice no te quiero comprar una casa de 650 mil dólares le voy a poner este dijo le iba a poner como 50 mil y cuándo va a valer no la casa va a valer un poquito menos de 700 mil dólares o sea le vas a poner más plata de lo que estás pagando verdad y va a valer menos ok perfecto entonces cómo vas a hacer dinero a que la voy a rentar y cuánto la vas a rentar la voy a rentar en equí cantidad de plata verdad y mira entre el costo hipotecario los los impuestos de la propiedad el seguro de la propiedad no te da estás haciendo plata claro claro la respuesta del muchacho la respuesta del muchacho me dice si usted no me quiere ayudar yo busco a otro me dice pues no le está diciendo lo que él quiere escuchar exacto entonces me digo no esto no es que yo te quiero ayudar no te quiero ayudar esto es matemáticas o sea te estoy estoy dando una idea de que matemáticamente tu concepto está más cerca del fracaso que del éxito claro y mira imagínate lo triste que va a ser que vos desembolses todo ese dinero todo ese tiempo toda esa energía y eso se pierda en un año más adelante entonces si damos muchas ideas de cómo tienen trabajar las matemáticas me imagino que es como un los diez mandamientos no vamos por decirte que la gente debe comprar teniendo en mente que tiene que que yo voy a vender sé para que sea atractivo el porque hay que una vez lo que tú estás diciendo la emoción esto sí pero no importa no importa después se dan cuenta que realmente ellos fueron los únicos que pudieron comprarlo porque realmente no es vendible o realmente x el mercado entonces yo creo que esa asesoría que tú estás diciendo es súper importante eso no tiene precio lo que tú estás dando le está dando lo que yo siempre le digo a la gente son tutoriales dando 30 años de experiencia o en 30 minutos a una persona cuando está haciendo esa consulta y me encanta lo que estás compartiendo porque es tan lindas este palabras de tu parte porque es cierto es exactamente ahora lo más probable no me vas a venir con algo que yo ya no lo escuché verdad o sea tu idea no es tan única sí 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 es que tú no sabes yo tengo 30 años en exacto si ya lo viste ya lo conversado bien y para dónde va es más te cuento una yo he conversado y discutido a las líneas de préstamo con los mismos prestamistas verdad y he ganado el argumento porque el prestamista el prestamista obviamente hay un ser humano detrás de eso y ese ser humano está mirando las cosas como lo está mirando yo las miro como yo la conversé y la estructuré y en mi discusión con el prestamista hemos conversado y decimos pero pero tenés que tomar en prestar atención a esta estrategia que estamos poniendo en orden para que esto sea exitoso y él pueda pagar y de ahí terminamos entendiendo de que si es es un préstamo real y de conveniencia al consumidor y de conveniencia al prestamista o al banco viste aunque tú dirías que esta persona que te llame en 30 minutos tú le puedes diagnosticar si puede optar por un préstamo o no y así no perder tiempo de papeleo y ese tipo de gestión mira en literalmente quizás en cinco minutos ya me doy cuenta si es real o no verdad 30 minutos 30 minutos es más bien la parte educativa no pero si en cinco minutos te das cuenta cuando es algo lógico y lógico verdad y también algo importante porque la gente realmente quizás no mira de esta manera que quiere decirte a ti cosas que normalmente no son reales cuando no se dan cuenta que tú estás de parte de ellos porque tú realmente quieres optar por conseguirle el préstamo si o no obvio o sea mi mi yo miro esta relación como el boxeador y el trainer viste ahora ellos son los jefes ellos o sea un alguien que alguien que me contrata para que yo le preste un servicio es mi jefe verdad pero él tiene que hacer lo que yo le digo para ganar la pelea entonces sí sí ahora sí si están dispuestos a escuchar y a trabajar con uno y seguirla seguir las estrategias de los conceptos eso llega al cierre verdad si no no va a llegar si así vamos si va a ser una un tira y afloje a no porque yo no lo quiero así yo lo quiero otra forma así pero me estás pidiendo porque está basado en tus condiciones ahora tenés que hacerlo de esta forma o desistir de la idea claro y me imagino que tú tienes muchas opciones no es como que tú estás casado con alguien sino opciones dependiendo de este comportamiento de los intereses de las condiciones que existen claro o sea o sea vamos a decir lo más sencillo ahora uno puede ser algo de 15 años 20 años 25 años 30 años ajustables fijos este con más documentación con menos documentación esta plata privada plata institucional hay una sin fin de soluciones habidos y por haber lo está todo atado a una sola cosa a la capacidad de repago o sea no sé no las soluciones existen o sea es depende si vos estás preparado para que para que te entiendan como que tenés esa capacidad buenísimo lamentablemente siempre no te podemos tener aquí todo el día dante picking your brain de todo el cerebro pero realmente es buenísima la información que estás dando y muy importante especialmente para el para el gremio con cual trabajo con la alianza empresarial porque son muchísimos emprendedores y por lo que no nos hemos dado cuenta muchísima gente no opta por nada simplemente porque no sabe mucha gente hoy es recién llegada o utiliza lo que llamamos esos famosos paradigmas de lo que vienen de sus países y piensan que funciona de la misma manera sin darse cuenta que quizás aquí hay muchísimos más opciones o programas como dices tú institucionales o privados o equis y que me que mejor esto lo más barato es que tengas un mentor una persona que tú puedas contactar y que te pueda decir esto es lo que tú tienes esto es lo que te sirve a que tienes estas opciones que te parece y es así sencillo verdad a mí me a mí me dijeron verdad es este una de las cosas que digo quién te lo dijo verdad de dónde vino entonces este tratamos de borrar tratamos de borrar los conceptos equivocados y presentar de verdad y simplemente nos llaman dos cero uno cuatro diez cero dos noventa o arroba este arroba latin long capro punto com sencillo y los ayudamos el teléfono dos cero uno cuatro diez cero dos noventa exactamente y no sufren de esquizofrenia qué significa eso es que si no es que si no es que sí buenísimo esquizofrenia así que llame por teléfono a roberto que realmente lo va a atender bien dile que viene de parte de la alianza empresarial para que realmente te ayude de todas maneras te vamos a ver en la próxima semana y bueno contáctenlo aquí al latin long capro para que realmente le dé la información adecuada y puedas avanzar en esos sueños que realmente al final del día este país está hecho para eso para hacer sueños realidades así que muchas gracias roberto te voy a dejar para que tú mismo te despidas no gracias a vos una vez más una alegría compartir más que contentos y llenos de alegría para compartir y hacer lo que se necesita para que nuestra gente salga adelante adelante que así es muchas gracias y que tenga excelente día y feliz fin de semana y vos querido gracias